Bueno, hubiésemos preferido otra resolución, estábamos analizando, haciendo un balance, un resumen de lo que habían sido las negociaciones colectivas hasta el momento, y proponíamos o sugeríamos en la interna del Ministerio de Trabajo la búsqueda de algún par de herramientas alternativas que nos permitiera esperar mejor esta ronda, esta última fase de la ronda. Ahora usted dice que la decisión fue del gobierno completo. Bueno, siempre, claro. Pero Murro en su momento y en tu casa también habían dicho que había otras soluciones. Bueno, en la previa, en el gobierno lo que tenemos nosotros, yo estoy aprendiendo constantemente, es que hay un tiempo para debatir, hay un tiempo para discutir, después hay un tiempo que se resuelve, se resuelve y se ejecuta. No hay alternativas en eso, ¿no? Ya te digo que nosotros teníamos una expectativa de generar un debate, de generar una reflexión, y el Poder Ejecutivo lo que resuelve es mantener los lineamientos que aprobó el año pasado. Bueno, esas son las reglas del juego con las que van a empezar esta ronda y vamos a ver cómo nos va. ¿Murro presentó su renuncia? No. Eso era lo que había trascendido. No, pero la vez anterior, ¿no? Trascendió también que yo, a mí me preguntaban casi todos los colegas si iba a seguir o no iba a seguir. Ahora, Juan, tu situación, uno dice, bueno, es complicada, ¿no? Porque del otro lado del mostrador o en el movimiento sindical, hoy estarías esta semana preparándote para un paro gigantesco. Están me la ageta. Por eso te digo, bueno, ¿qué te genera eso en materia personal? A ver, el problema es que... Te moriste y te voy a intentar, ¿entendés a los trabajadores? Claro, es decir, bueno, hoy estabas preparando con tu tiempo. Pero yo lo he dicho hasta acá mismo en el programa de ustedes, a ver, yo no me mudé, no me cambié, no me hicieron un tramplante de cabeza, soy el mismo. Lo cierto es que también tengo que asumir el rol en donde tenga la responsabilidad momentánea. Hoy estoy en responsabilidad de gobierno, yo no estoy elegido por el movimiento sindical, por los trabajadores de acá, pero estuve 30 años en el movimiento sindical y después estuve 5 años en la fuerza política, 4 años y algo en la fuerza política, en la estructura orgánica y después ahora hace un año y algo que estoy en el gobierno. O sea, yo defiendo el rol en donde me está ocupando desempeñar una responsabilidad. Ahora, lo que pasa, Juan, pero te convencieron, más allá del rol en el que estás hoy, los argumentos del equipo económico, Astori, te convenció de que estas pautas son lo mejor para los trabajadores porque se mantienen las del año pasado, pero con una inflación que está arriba del 10%, que no era lo que se preveía. Acá hay dos cosas, ¿no? Es lo que puede el país en este momento, es una cosa muy distinta a decir si son lo mejor para los trabajadores. Yo hubiese querido ser el director de trabajo desde 5 años atrás. ¿Cuánto quieren? 2% arriba. ¿Cuánto quieren? 3%. 3%. Ahora te está tocando decir, bueno, mirá, el contexto mundial en donde estamos parados hoy, la foto de hoy, la coyuntura regional, lo que le está pasando a Brasil, a Venezuela, a Argentina, es hoy y por lo tanto tiene todas las repercusiones que tiene para nuestro país. Que es contento y conforme, no, contento y conforme no estoy. Lo que tengo la tranquilidad de las palabras del presidente de la República y reafirmada casi sobre el fin de semana, yo lo escuché jueves o viernes por el ministro de Economía, en seguir comprometiendo de que no se van a generar pérdidas del poder adquisitivo, pérdidas del salario. Cuando esto se detecte, se van a utilizar alguna herramienta, algún instrumento que supongo que serán los correctivos. El pichete dice que ya hay parte de salario. Sí, el juez de Eduardo presentó un informe la semana pasada. Porque está bien, tomamos el promedio y lo que dice Astori es indiscutible. El salario real siguió creciendo en el arranque de este año y lo que sea. Pero si el salario real está creciendo apenas por arriba de 0, entre 0 y 1%, 0,7, quiere decir que hay muchos trabajadores que en realidad están perdiendo el salario real y se les presenta un informe del Cuesta Duarte donde dice que 12 sectores están teniendo pérdidas del salario real. Yo en la jornada de ayer hablé con algún dirigente, me dice que ese informe yo no lo tenía, a mí no me había llegado. Y es más, cuando me buscaban la opinión mía desde que apareció ese adquisito, yo dije, en este momento que estamos hablando, en los informes que tenemos en el Ministerio de Trabajo, no nos consta que esto ocurra. Pero queremos analizar cuál es la visión, cuál es el análisis que hace el movimiento sindical. Dicen metalúrgicos, vestimenta, industria automotriz, textiles, papeleras y comercio de automotores, entre otros, con descenso de más de un medio por ciento. Sí, pero con esta característica, yo quiero que ustedes sepan, el Grupo 08 para nosotros es el grupo que discute todo lo que es el mineral metal, todo lo que sería la metalúrgica o la UMRA, para decirlo. Pero ahí adentro hay 23 subgrupos. Cuando uno dice la metalúrgica, ¿cuál de los subgrupos? Porque lo que están diciendo es que hay 13 subgrupos que pueden estar perdiendo. Bueno, nosotros queremos analizarlo. Se comprometieron a que anoche o a primera hora de la mañana hoy me lo mandaban para analizarlo, para contrastarlo con el informe que tenemos nosotros, porque ahí está la palabra empeñada. Si efectivamente dijimos, nadie va a perder salario, el nadie compone cualquier grupo de esto que se pueda detectar, que esto ocurre, y de inmediato lo que hay que hacer es corregirse. El nadie no es el promedio, porque en el promedio se van los petisos. No, por eso, pero si te da un 0,7... Yo hablé con Fernando Pereira, y él me dice, mira, nuestros números dan un 0,7% de la minoría de los grupos, también es cierto, lo admitió, pero quiere decir que puede estar ocurriendo que algún subgrupo esté perdiendo 1, 1,5 o 2% del salario, y esto sí. Eso es lo que no se quiere. Ahora, Fernando Pereira dijo también que se espera una conflictividad gigantesca en estos tiempos, y esta semana comienza la ronda con 105 grupos. Sí, 107, en realidad. ¿Eso es casi la mitad? ¿Eh? ¿Eso es casi la mitad del total? Un poco más de la mitad. Bueno, no, no, no. No, pero si le sumás... Son 222 subgrupos, 107. Pero si le sumás lo que va a negociar en septiembre, que está la construcción, es el más vital. Ahí, el último de los grupos que se incorporan, se van a incorporar, porque ninguno de estos que empieza ahora va a terminar acordando antes de septiembre. Nosotros tuvimos un promedio de 5 meses de negociación, y en algunos casos 9 meses de negociación. Claro. Empezaron en septiembre y firmamos ahora, la semana pasada. Un parto, literalmente. Pero claro, porque vos tenés ese escenario, yo no sé si logramos explicarlo nosotros, el problema es de que la instancia de negociación colectiva para el conjunto de las trabajadoras y las trabajadoras genera la expectativa que es donde vos vas a ir a mejorar el salario, o mejorar las condiciones de trabajo. Y venía comportando así 10 años consecutivos. Cada vez que había una negociación colectiva, teníamos un punto más, dos puntos más, cinco puntos más, o el pago de la hora de estrado nuevo, el pago del nocturno, la media hora de descanso. Siempre había una cosa más. Esta vez, ese contexto económico que ustedes describen en otra ala de los comentarios o en el ala del informativo, también nos toca. A ver, parece que cuesta mucho reconocerlo, y a mí me parece mucho más fácil, poder explicar qué pasa en la negociación colectiva. Si uno le habla de frente a la sociedad, y dice, muchachos, tenemos problemas, tenemos problemas. Sucede que a donde vendemos la mayor parte de nuestros productos, están con problemas, o no nos pueden comprar, o la diferencia de precios que te está dando hoy, el precio del dólar, y esto nos trae complejidades no previstos. ¿Cómo uno va a prever que va a estar ocurriendo lo que está ocurriendo en este momento? Bueno, esos problemas hacen de que vos tengas que tomar algunas medidas más de ajuste a tal punto de poder decir, solo en esta etapa, asegurarle a los trabajadores y a las trabajadoras no perder salario. Hablaba justamente de esto, de que los países a los que les vendemos están en problemas, y justamente este fin de semana los trabajadores salieron a decir que si Uruguay se separa del Mercosur para buscar nuevos mercados, los acuerdos del libre comercio, van a salir a la calle a protestar. ¿Es como contradictorio? ¿Cómo lo ves ahora desde el gobierno? Esto de tener que buscar a quién venderle para darle trabajo a los uruguayos, ¿no? Hay que explicarle a los trabajadores, no entienden los dirigentes sindicales, eso lo voy a tener que hacer, pero hemos conversado con ello, hemos estado intercambiando puntos de vista. El proceso de integración regional es un proceso para nosotros muy importante. Lo es para el movimiento sindical, lo es para la izquierda, para la fuerza política que integro, es importante el proceso de integración. Nosotros preferimos fortalecer ese proceso de integración y negociar en bloque con el resto del mundo, cosa que lamentablemente por distintas situaciones no se está dando, esto es un problema. Por tanto, es justo lo que reclama el movimiento sindical, pero el gobierno no puede quedar el brazo cruzado viendo que no puede colocar el producto que elaboran los trabajadores uruguayos en la región, debe salir a buscar otro mercado en otra parte del mundo. ¿Qué es lo que demanda el movimiento sindical? Hacerlo también en el marco de la discusión, de los protocolos, de los reglamentos, de los estatutos, del proceso regional, y en eso es válido que se lo... Pero ahí de alguna manera, los dirigentes sindicales no están poniendo lo ideológico por encima del trabajo, justamente, de los uruguayos. Está bien. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Ella me preguntaba, bueno, Fernando Pérez anuncia una escalada... Sí, hasta ahora no lo ha anunciado y hemos tenido una escalada de conflictos. Yo siempre estoy trabajando alrededor con cohetería, con bombos... Pero conociendo el marco... Quiere decir que esto puede ser peor, entonces, la amenaza. Este año va a ser complicado, lo que resta del año de conflictividad. Nosotros discutimos dos fases, 64 grupos del año pasado, 33 en esta primera parte, ahora 107 de golpe. Bueno, van a ser seis meses complicados. Sí, ya tenemos paro general por 24 horas este jueves. Ya arrancamos este mismo jueves con paro general. Y bueno, y con estas dificultades, además, porque se siguen demandando algunas cuestiones que en su momento va a haber que atenderlas. Yo creo que lo peor que pueda pasar es que nosotros nos neguemos a dialogar o que nos creamos los dueños, la verdad. A mí me parece que siempre hay que escuchar, hay que analizar, hay que proponer. Y además, acá también hay que apelar al ingenio, ¿no? Porque está claro que si el Uruguay tuviera plata y el gobierno tuviera una papa, entonces sería un acto demagógico salir a decir le corresponde, tienen derecho, pero si después no podés pagarlo, ahí tenés un problema. Me parece que es un desafío para el gobierno político de izquierda ver cómo se comporta y cómo gobierna en momentos de dificultades o ruidos económicos. Ahora, Juan, no, Chiba, ¿qué sería para vos en este contexto, que sabemos, económicamente complicado, lo ideal para introducir en los lineamientos? Por ejemplo, ya van a quedar, digo, pero para que se den las negociaciones. Por ejemplo, para que el televidente entienda, en realidad ahora se dan aumentos nominales, no se hace como se hacía en las anteriores rondas, de que se daba una inflación proyectada, un aumento salarial real, y después se corregía por la inflación observada, por la inflación pasada. Ahora, para vos, ¿debería habilitarse que haya correctivos anuales, por ejemplo? ¿Eso sería una solución correctiva para por lo menos empatar la inflación? Bueno, es una herramienta de las que se están mencionando, dos o tres, entre las que reclama el movimiento sindical, o las que nosotros mismos hemos integrado al debate, parece ser la menos onerosa, la de menos costo y la de más fácil aplicación, un correctivo que salte cuando efectivamente se vea que se está pidiendo salario. Parece ser esa la mejor. Veamos si esa es a la que se puede instrumentar, bajo el compromiso de lo que dijo el gobierno. Comenzamos la negociación con lo mismo alineamiento, en el transcurso analizamos, y si se detecta efectivamente la caída del salario, ahí ver qué herramientas se utilizan. Sí, Juan, recién dijiste que trabajabas con mucho bombo también, porque en el ministerio siempre hay pelotera abajo, pero también tenés otra pelotera en tu vida, que es Presidí Rampla, que ascendió a primera división. Es una satisfacción. Pero ahora saltó que rechazaron una publicidad de Fox Sports. ¿Puede ser? Sí, en realidad nunca se formalizó, también hay que hacer... Ah, nos llegó la propuesta. Ah, a ver, oficialmente se nos invitó a una parte de la directiva a un encuentro, a una charla, se habló el nombre de, y se hizo una propuesta que ni por asomo generaba o colmaba la expectativa. Nosotros necesitamos muchísimo más lo que nos puede dar Fox Sports. Por ejemplo, estamos hablando con la producción de desayunos. Si podemos poner la cara... El de ahí, acá la cabiseta. Claro. ¿Cómo la ves, Pablo? No, que siga conversando. Que siga golpeando. Les podemos dar unos acuchitos. Aparte, el barrio estuvo hoy, este fin de semana, con Cerro, que estuvo linda las elecciones. Cerro se picó. Hubo elecciones, pero había mucha confrontación de listas, ¿no? Me parece que dos o tres listas estaban compulsando. En el caso nuestro había una lista sola, te aplaudían, entraba y te aplaudían. Entonces ya no, no había problema. En Cerro entraron y los cascaron, pobres. No hubo problemas, bueno, dijeron eso. Terrible. Ojalá que sea horrible rápido. Juan Castillo, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias. Momento de hacer una tanda en desayunos informales. Al regreso, calidad de vida con Juan Carlos Polié y también la actualización de noticias y mucho más. Pero antes, vamos a ver cómo está el tiempo. Presenta previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 0881 60. Imágenes en vivo. Cielo celeste, algo cubierto. 10 grados la temperatura. 10 es la mínima. Se espera una máxima de 16 grados. Ayer estuvo precioso. Nunca llegan las lluvias que anunciaron por el fin de semana. No. No. No.